El éxito de las elecciones generales es fruto del trabajo de toda la sociedad guatemalteca. No creas en información que no puede ser comprobada. Evita compartir información o noticias si no estás seguro de su origen o veracidad. Las noticias falsas se identifican por tener titulares llamativos, palabras relacionadas con las elecciones o candidatos y expresiones exageradas. Protejamos la elección y votemos de manera informada. El Tribunal Supremo Electoral pone a tu disposición el sitio web elecciones2023.tse.rg.gt, en donde podrás informarte. Guatemala, tú votas, tú eliges, tú decides.